El Día de los Namorados Sobre uno de los servicios públicos más antiguos del país hablaremos en la emisión de hoy y es que este 1 de marzo Correos de Cuba celebra 265 años de historia en un contexto marcado por múltiples desafíos, sobre todo por la tarea de ordenamiento. Si quieres saber sobre su historia y proyecciones quédese con nosotros desde Cuba. Hay que tener en cuenta que con el desarrollo de la tecnología el Correo ha tenido que irse insertando en esta tecnología. Los servicios tradicionales de Correo como es la correspondencia, como son los telegramos han ido lañadeciendo y es necesario que el Correo Cubano se insertara en los nuevos desarrollos que se vienen implementando. Para que se tenga una idea, hoy la tendencia en el mundo es que el Correo presta servicios financieros y comercio electrónico. Esas son las dos líneas fundamentales. Recientemente fue aprobado por el Consejo de Estado el nuevo decreto ley postal. Nuevo decreto ley postal que se atempera a las condiciones actuales en las cuales lo desarrollamos y vive el país. Y con este nuevo decreto ley postal se reconoce la existencia de otros operadores postales como es Cubapacu, Anacama Express, Cancargo, Ario Varadero. Y que como elemento interesante en este sentido, estos terceros tendrán que abonar una cuota que estaría dirigida al desarrollo del Correo. Hay una problemática y es el arribo en exceso que hemos tenido de paquetería y que la estructura que nosotros tenemos no estaba en condiciones de asumir ese incremento de la paquetería. Por todo desconocido, por el impacto de la pandemia, fue necesario cerrar los aeropuertos y nosotros mantuvimos la vía marítima. Hubo un desplazamiento de los emisores de paquetería de estos terceros, que hacía misión anteriormente hacia el Correo de Cuba. Superó las posibilidades del procesamiento. Y eso ha traído consigo, o ha sido necesario, realizar una reunión conjunta entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comunicaciones, la Aduana General de la República, con el objetivo de encontrar una solución y agilizar el proceso de tratamiento entre los clientes y los envíos que se reciben desde el exterior. El ordenamiento monetario en Correo de Cuba no inició el primero de enero. Anita, a partir del 17 de diciembre del 2020, con el pago de la seguridad social, a más de medio millón de jubilados, ya con el incremento en la reforma salarial establecida para este sector, comenzaron los cambios. ¿Podemos decir entonces que esta institución viene a ser como pidoñera en la ejecución de la tarea de ordenamiento? Sí, claro, por supuesto. Y también un poco del tema, al ser una organización que tiene muchos servicios, mucha gente se cuestiona la efectividad de algunos de ellos. De hecho, uno de los temas más debatidos fue la modificación de las tarifas en la distribución de la prensa y otros servicios. Debido a las quejas de la población, pues bueno, estas tarifas fueron reducidas. Tiene muy buen servicio, principalmente el Día de los Padres y el Día de las Madres, a la hora de entregar las postales, amplía su servicio. Y aunque sea bueno, creo que se podría mejorar. El servicio de correo es eficiente y no es eficiente, porque a veces la prensa llega tarde. Hay días que faltan, pero después no los reintegran, así que no los dan. Ese es el motivo de los clientes que se ponen como por la prensa que va muy tarde. Hizo poco este servicio, pero cuando vengo me han atendido bien y me he sentido segura para poder realizar la operación que voy a hacer. En el caso de comercio electrónico yo no hago uso, pero en mi casa sí, hace mi mujer, la suegra, hacen este tipo de transacción y han tenido efectividad. Uno de los objetivos estratégicos para Correos de Cuba en este 2021 es cumplir los requerimientos de la población y los clientes y mantener los estándares de calidad ante la actual situación del país. De hecho, desde 2018 se incorporó a las rutinas de informatización y de las 823 oficinas, el 75% están informatizadas. También ya se incorporaron al comercio electrónico. Anita, es importante recalcar ahí que esto ha sido el esfuerzo de los jóvenes que trabajan en esta empresa. Respecto a la digitalización del correo, uno de los productos que se desarrolló en nuestro sitio web se puede acceder mediante la URL www.correos.cu en el cual la población puede hacer rastreo y seguimiento de productos y servicios de correo como son los virus nacionales, los virus internacionales, los envíos y los telegramas. También contamos con una aplicación para dispositivos móviles que se puede descargar directamente de nuestra página web, de nuestro sitio web, la cual cuenta con las mismas montadas o similares montadas a las que se pueden hoy consumir dentro del sitio. Desde el año pasado, nosotros nos insertamos en todos los procesos que han venido realizando múltiples empresas en el país, vinculado directamente con el comercio electrónico. Y fruto fue nuestra alianza con Simmatel, insertando una tienda de correo que se puede acceder mediante la URL www.superfacil.cu Y en esta tienda, bueno, las empresas de correo a lo largo de todo el país comercializan un grupo de productos que hoy se venden directamente a la población de la oficina de correo y que los ciudadanos pueden adquirir mediante esta modalidad que es muy fácil y práctica y se les lleva a domicilio. Nosotros en este momento, finalizando el 2020, tenemos informatizadas el 76% de las oficinas de correo. Nos hemos trazado para el año 2022 informatizar 120 oficinas más. Y en el año 2023 informatizadas 87 restantes. Es decir, al concluir este año, todos los correos cubanos estarán informatizados. En el medio de las medidas sanitarias que fue necesario tomar para preservar la vida en el caso de Cuba, el correo cubano siguió funcionando. Todos los días, los carteros de correo de Cuba iban a los domicilios a entregar las suscripciones de prensa. En los días que correspondía pagar la asistencia y la seguridad social, a llevar las publicaciones, a llevar las compras que se realizaron a través de en zonas, en las diferentes tiendas. Y es decir, que por lo de Cuba no paró. Lo más gratificante que me dejó de Cuba es su gesto. La calidad de una persona. Son gente muy trabajadora, muy consagrada, muy revolucionaria y muy comprometida con nuestros vecinos. Son muy unidas. Y esa es la principal divisa que yo aprecio en los trabajadores de Cuba. Uno de los mayores desafíos para este 2021 es lograr consolidar y ampliar la cartera de negocios, productos y servicios, pero sobre todo lograr un mejor equilibrio entre la calidad y los precios. Anita, el aporte al desarrollo económico del país. Estamos hablando con el crecimiento del ingreso en las divisas por los servicios de exportación, de postales, giros internacionales y paquetería. Es inneable, pero hay que mantener ese ritmo, esa demanda y además ese espíritu de sus trabajadores. Déjanos saber en los comentarios qué tal te ha ido con Correos de Cuba. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales y volver con nosotros desde Cuba.